¿Qué te representa llegar a una institución como Santos Labo? Motivación, entusiasmo. El saber que una institución tan grande como la de Santos, como lo ha demostrado en los últimos años, se haya interesado en mí, me haya hecho sentir como en casa, creo que me llena de motivación, alegría y sobre todo responsabilidad para responderle primero a los directivos, cuerpo técnico y a toda la afición que también me ha respaldado muy bien. ¿Qué es lo primero que pasó por tu mente cuando te enteraste que llegabas a Santos? Te voy a ser sincero, no me lo esperaba, yo no me imaginé este cambio de la nada, yo no tenía conocimiento, cuando me entero de eso primero sí quedo un poco sorprendido, después empiezo a analizar lo que de verdad representaba esta oportunidad y como ya lo dije, me llenó de alegría, de motivación, de entusiasmo para venir a seguir creciendo primero como persona y después como futbolista y sé que esta institución, mis compañeros y el propio técnico me van a ayudar muy bien a hacerlo. Y la experiencia que tienes sobre todo en selecciones menores, mundiales que has disputado, ¿cómo trasladar esto ahora a Santos? Nada, yo creo que lo que me ha dado para llegar hasta donde estoy el día de hoy es el trabajo día a día, el trabajo extra, el siempre estar mentalizado en lo que quiero, en mis metas, en mis objetivos, los objetivos de mis compañeros, del equipo, entonces tratar de poner todo lo que sé, todas mis cualidades al servicio del equipo y después seguramente todos brillaremos y ya resaltaré poco a poco en esta gran institución. ¿Es un paso adelante en tu carrera? Sí, claro, yo creo que no hay pasos atrás, cada que pasa el tiempo son momentos de aprendizaje, estar donde te toque ir, independientemente por más que parezca un retroceso siempre es aprendizaje, aprendizaje que te ayuda a madurar, te ayuda a crecer y al final te ayuda a ser mejor jugador para llegar y estar más cerca cada día de tus objetivos. ¿Te imaginas ya jugando aquí en el estadio con el apoyo de la afición? Sí, claro, yo he venido a jugar ya un par de veces aquí, entonces es una afición leal, es una afición que no deja de apoyar, es una afición que aprecia el buen fútbol, entonces ya con ansiedad de poder disputar mi primer partido y poder anotar mi primer gol para celebrarlo con todos ellos. Para finalizar, llegas a un equipo que fue súper líder, que hizo muy buenos números, que tiene una competencia interna muy fuerte, un reto, ¿no?, el llegar aquí. Sí, claro, te digo, estoy demasiado consciente de lo que representa Santos, de lo que hizo el torneo pasado, lo mínimo es hacer el mismo torneo mejor, entonces claro que hay mucha competencia, lo he vivido en los entrenamientos, son un grupo muy unido y más que unido, un grupo de demasiada calidad, entonces la competencia va a estar fuerte, pero al final nos ayuda a todos a crecer y a mejorar y bueno, eso me ayudará a crecer mi nivel y seguramente a ganarme un lugar en el once, claro. Gracias por ver el video.